Y se olvida muchas de las veces que la democracia tiene que asegurarse, Miguel. No debes de hacer campaña anticipada, Leonel. ¿Por qué no? Leonel, los tiempos todavía no son los permitidos. Benjamín Castillo ya está haciendo un gran papel en el Congreso de la Unión. Acuérdate que te la jugaste con él con el programa, ¿no? Chúpale, pichón. Oye, eso puede gastar nuestra amistad que es muy larga, estimado. Ya está haciendo. No, lo que pasa es que cada quien se fue con una obligación que cumplir allá en San Lázaro. Finalmente, pues el trabajo que desarrollen será sometido a la consideración de la gente, que será la más importante. Pues puso la celebración del festejo a la mujer rural, ¿no? Ah, no tengo conocimiento de eso. ¿Por qué motivo, causa o razón? No sabemos de qué. Porque me imagino yo que iba a ser un acto muy importante. En la atención de que se atiende a las mujeres preciosas de Mexicali y del Valle, mejor imposible. Leonel García Saltara, ¿cómo ve la situación política en Baja California? ¿Quién va a ganar la próxima gubernatura? Dice Miguel Soto, había que el que alcance, el que logra más votación. Adiós. No necesariamente. Acuérdate que Alejandro Baena tuvo más votación y le ganó Samuel Ramos Flores. Cuidado, ya no, ya no, ya no. Oye, es cierto, fíjate bien que esa frase queda corta y limitada por condiciones que marcan precedentes en política. Y Al Gore, Al Gore le ganó a George Bush, es correcto. También con votos. Pero George Bush, el hermano, el hermano de George Bush, le hizo trampa ahí en Florida. Cuando fue el juez gobernador. Política internacional ahí en el programa. En el programa de Amanecer Ranchero le tiran mucho a la NASA. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le tiran? Vamos a tener el señor Ramón Tanavera para que nos pueda desglosar un poquito más la temática. ¿Qué opinas, Miguel? No, no, pues es que le tiraba mucho a la NASA, Víctor. ¿Pero cómo decía Tanavera? Es Vicente, Vicente, el hijo Vicente Andrade. Y ya no quiso venir porque se asustó cuando le dijiste, ahí vienen los gringos por ti. ¿Cuándole tirando a la NASA? Ya no quiso venir. ¿Pero cómo le diría Tanavera en el asunto en líneas de ovnis? Sí, conocen al ingeniero Ramón Tanavera. El ingeniero Ramón Tanavera, el otro día me visitó en la oficina. ¿Y qué dice? Me dice, le digo, ¿qué onda Ramón, cómo andas? Vengo a cambiarte de chip, chip empresarial, yo ya lo traigo. Te haces bien aferrado con eso. A mí me dice que Magdaleno, ¿cómo se llama el ingeniero? Con el nombre completo. El ingeniero Vicente Andrade Magdaleno. Si me dice que no viene porque no le dan, ustedes estaban tomando café y él no. No le compraban café. Un saludo para nuestro amigo, el ingeniero Vicente Andrade Magdaleno. Y finalmente, estimado amigo, porque ustedes en línea, en línea de aceptación y de acreditación ante las consideraciones públicas, son number one. Y nos dejamos porque su tiempo es muy valioso y no lo pueden echar a perder con nosotros. Pero sí, sí, antes de despedirnos. Si le daban alguna, ya está, compañero, está liquidado, aquí está el ingeniero Vicente Andrade Magdaleno. Va llegando. Llegó asustado, digo, ah, ¿cómo que? Ahora te preocupa mi lugar. Pero, este, lo que pasa, ¿por qué, por qué, por qué le, por qué transquilaron al ingeniero Magdaleno? Porque yo creo que saludaba, se llevaba media hora saludando a la gente, ¿o qué? No, el ingeniero Vicente Andrade Magdaleno va cumpliendo comisiones muy especiales que podrá, este, poner la consideración de nuestra audiencia. Muy mañanera, Víctor, ¿eh? Seis de la mañana. Pero finalmente, un abrazo del oso para que sienta sabroso al compañero Vicente Andrade Magdaleno. Muchas, muchas gracias a Leonel García Santana por compartir estos momentos con nosotros y también al regidor Miguel Soto Ávila. Zorrito Villa, ¿ya puedes tomar el asiento ahí, por favor? ¡Hasta ahí, Víctor! ¡Hasta ahí! Bueno, pues, la semana, pues, estuvo muy movida políticamente, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pues, durante una hora casi hacía llorar a los panistas. ¡Ahí estuvo Carlos Ivanoís Petrovsky! ¡No habrá línea! Dijo el gobernador José Guadalupe. ¿Tú le crees al gobernador José Guadalupe Osuna Millán? ¿Se le está leyendo la baba ahí? ¿Qué trae aquí? ¡Claro que sí! ¡Es café! ¡Es café! ¡Es café de gobierno! ¡Se le está! ¡Que le quedó en shock! ¡Claro que sí le creen! ¡Es el arma igual aquí en el Estado, ¿no? Políticamente. ¿Cómo? Pues, ahí no traía el candidato a Vega Marín. ¡Número uno! Traía el candidato a Vega Marín, no voló, y ahora traía el Esnopio Osuna Jaime. Pues, este, estará hablando con la verdad José Guadalupe Osuna Millán. Carlos. ¿Se tiene intenciones de no intervenir en el proceso, Víctor? Y dice que no va a darle lineazo, ni de parte de él, ni de parte de ningún funcionario. Modesto Ortega se le puso perro ahí al líder del PAN, ¿no? Creo que se volvió crítico, parecía del partido revolucionario e institucional, Modesto Ortega Montaño. Ese es el papel que debe asumir un dirigente de un partido político, no andarle haciendo la barba al gobernante en turno, aunque sea de su partido, sino al contrario, criticarlo, reencausar. ¿Sabes qué? Aquí por aquí andas mal, vete por aquí, vete por aquí. Y sí, el tiro duro ahí, Modesto. No, no, el programa de verificación de... Ajá, sí, lo cuestionó, porque saben pues que este es uno de los asuntos que más le pueden pegar electoralmente a un partido político que está en el gobierno, ¿no? Como les ha pegado en otros comicios locales, y efectivamente pues tiene razón, ¿no? Lo que quiere decir pues de que las observaciones que han hecho mucha gente y el sentir de mucha gente también fuera del Partido de Acción Nacional, pues como que tiene algunos seguidores y que ven que sí efectivamente hay riesgos en ese sentido, ¿no? De hecho mucho se la ha criticado, ¿no? Incluso se ha hablado de que panistas, a panistas vaya aquí en el partido, les han hablado del PAN Nacional para decirles que qué está pasando con esa verificación vehicular, por qué la están aplicando en momentos tan críticos, y pues ellos dicen, no, pues no es mía, es del gobernador, y ahora sí que le tiran la bolita, ¿no? Muy bien, o sea, adelante, adelante. Ah, no, no, no te decía, que lo que tú decías, Víctor, al principio de ahorita de lo que un partido político tiene que ser precisamente adoptar ese papel, y qué bueno, ¿no? Porque al menos el modesto Ortega, dentro de su personalidad que tiene, pues que es así medio, ¿cómo dijo el gobernador? Era medio... Molesto. No, no, medio puntilloso, ¿no? Sí, pero dijo la palabra. Ajá, porque todo el mundo escuchamos, por ejemplo, cuando llega... Los panistas somos así, dijo el gobernador José Guadalupe, son críticos. Cuando alguien llega a una dirigencia de un partido, siempre dice, vamos, no vamos a darle coba a los gobiernos, hermanado de nuestro partido, y nunca es cierto, ¿no? Porque si no, se los truenan. Sí, en primer lugar, no le pagan, no le pagan las cuotas, ¿no? El Partido de Acción Nacional, muchos funcionarios estatales. Efectivamente, y luego el problema que tenemos, yo creo que la mentalidad de todos los mexicanos que participan en todos los partidos políticos cuando llegan al poder es que se vuelven hasta cierto punto autoritarios, ¿no? Si no es que autoritarios completos, ¿no? Carlos Ivanoís Petrovsky en el Casino de Mexicali, saludaste a Bill Clinton, ahí en el... Bill Clinton es un mesero ahí que es el doble, el doble de Clinton, ¿no? Exactamente, Víctor, este, pues no hubo oportunidad, pero sí estaba por ahí a un lado, precisamente en el restaurante, el casino, ¿no? ¿Cómo estuvo? Hubo muchas raciones de chilaquiles, es el desayuno que sirve, ¿no? Sí, exactamente, es el, se puede decir que el número uno o el desayuno cero del casino. José Guadalupe Zunami ya le dio mucha jugada a Jaime Rafael Díaz Ochoa, lo tuvo a la mesa. Lo tuvo a la mesa de honor, ahí estuvo. Pero, ¿por qué? Es aspirante, ya no tiene cargo de elección popular. Es aspirante, exactamente. Lo está muestriando, ¿tú qué lectura le das a eso? Quién sabe, bueno, a lo mejor le fue para precisamente enviar un mensaje, ¿no? Pero porque ahí muy cerca, como a dos mesas, estaba por otro lado Oscar Vega Marina, ahí cerquita. Y más retiradito estaba Gautemo Cardona. A la, así es. Se pusieron celosos, estaban celosos ellos. Pues no creo que se hayan puesto celosos, pero sí se han de haber sacado de onda, ¿no? El hecho de que Jaime Rafael Díaz Ochoa estaba en la mesa principal, ahí en la mesa de honor. Lo que pasa que al parecer fue que, fue lo que querían tener cuatro, tuvieron cuatro exalcaldes aquí de Mexicali. Pero no estaban a la mesa con el gobernador. Sí, ahí estaban, sí, estaba Eugenio Lourdes, estaba Víctor Hermosillo, que por cierto llegó un poco, casi al momento que lo anunciaron, él hizo su entrada, estaba Rodolfo Valdés, Eugenio, Víctor y Jaime Díaz. Inclusive el mismo gobernador hizo un campeón en esa situación. Estaban en calidad de exalcaldes. De exalcaldes, sí. De cualquier manera, pues entre ellos, únicamente Jaime Rafael es el que aspira a la gubernatura. Sacó planas enteras la semana pasada, hasta en el Semanario Zeta. ¿Cuánto costará una página en el Semanario Zeta en donde promueve sus aspiraciones políticas a través del grupo Reacción? También eso maneja, ¿no? La posibilidad y la facilidad que él tiene, ahora sí que estando cerca, ¿no? Del gobernador y en un evento de esa magnitud. Pues independientemente de lo que sea, tratan de mostrar también una unidad en el partido, ¿no? El hecho, Jaime Díaz había estado muy distante, ¿no? Del mismo gobernador del estado durante todos sus mandatos. En cambio, en estos momentos que ya está cerca en la comida, pues habla, ¿no? De una posible, por lo menos de los dientes hacia afuera, de una posible unidad en el partido, que es lo que necesita, ¿no? En estos momentos. Y que precisamente eso es lo que han hecho hincapié casi todos, desde las dirigencias hasta algunos precandidatos, ¿no? Que dicen que, y el mismo gobernador también ayer hizo, el sábado, pero me hizo ese comentario, ¿no? De que es necesario que lleguen todos unidos y para llegar con mayor fortaleza. También, además, hay que llamar la atención, pues, el hecho de que les haya pedido que todos aquellos que son precandidatos, que aspiran a algún cargo de elección popular, sea el que sea, calculen sus posibilidades, ¿no? Y para que tomen la decisión correcta, es decir, pues, prácticamente les dio lineazo para que dijeran, ¿sabes qué? Si no le ven la posibilidad, pues, mejor retírate. Ninguno, ninguno de los ocho aspirantes de panistas a la, bueno, son siete. Gastón Luquen, pues, no es militante del Partido Acción Nacional, va a declinar mientras no le ofrezcan algo, ¿no? Tienen que ofrecerle algo. Bueno, puede decir este, por decirte algo, Héctor Zuna, pues, es de los más fuertes. ¿Quién otro? El propio Jaime Rafael, bueno, yo sí declino, pero ¿qué les parece si me dan, pues, ofrezcanme algo, ¿no? ¿Qué les parece? Me dan unas dos diputaciones para mi gente y a mí me hacen un campito en el gabinete si es que ganamos la elección. Ninguno va a declinar hasta que por debajo del agua les ofrezcan algo, ¿no? Se les va a dar línea, al final, finalmente va a ser el Comité Ejecutivo Nacional el que tome la decisión porque difícilmente se pondrán ellos de acuerdo. Si fueran capaces, si fueran capaces de ir a una elección abierta hacia la sociedad, que fuera la sociedad a la que participara y que incluso la involucraran desde este momento para lo que viene en el 2013, ahí fíjate que no habría ni para dónde hacerse, ¿no? Ahí se elegiría, la sociedad, pues, junto con los panistas adherentes y activos, elegirían al candidato a gobernador del Partido Acción Nacional. ¿Cómo la verías tú, Gustavo? Fíjate, lo que sí yo veo es que como que van a estar en sintonía tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Ejecutivo aquí del Estado, por el hecho de que, por ejemplo, el mismo Comité Ejecutivo Nacional, pues, ha venido haciendo algunos sondeos en torno a las posibilidades y en torno a las simpatías que puede tener cada aspirante, candidato a gobernador en específico en esos momentos, inclusive anda por ahí circulando el rumor del comentario de que, por ejemplo, de acuerdo a sondeos que ha hecho el CEN, pues, parece que los que van adelantando, fíjate, obviamente esto me lo dijeron de manera directa, entre los sondeos son Gastón Luque y Francisco Quico Vega de la Madrid. Entonces, yo siento, y con lo que dijo el gobernador, pues, a lo mejor se podría concatenar la situación en el hecho de que nada más que dejen dos aspirantes, ¿no? Yo, esa es la lectura, es lo que le doy porque han estado trabajando tanto con discursos como con algunas cosas al interior del partido, como esta clase de sondeos y pláticas con los grupos, ¿no? Y las visitas de Juan Manuel Oliva aquí a Baja California, que está de manera constante. Quizá este par, el que acabas de señalar, es el más fuerte, ¿no? Sin duda, tanto en el partido como en el exterior. Vamos a un corte, compañero, si quiere comentamos luego. ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte! Mueve nena ese botecito, muévelo, que muevelo, que muevelo. Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito. ¡Su, fa, su, fa! Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena ¡Descuadra! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo, mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, rico y sabrosito 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 Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito, si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Aquí la sección del Gran Diario Regional Mexicano La sección fama Y aquí aparece Juan Gabriel Yo creía que era Rojo Que trabaja en la voz de la frontera Tijuana de mis recuerdos Tijuana gracias por cantar mis canciones Fueron las frases con las que abrió el Divo de Juárez Su concierto La noche del sábado pasado en la Plaza Monumental de Playas Recinto en el que logró reunir A más de 20 mil seguidores Que acudieron a cantar sus composiciones ¿Cuál canción le gusta más Compañero Carlos Ivanovic Petrovsky De Juanja A ver no tengo dinero Va para adelante no tengo dinero Te pareces tanto a mí ¿No? ¿No es él? Pues de las de antes es de esas No tengo dinero A ver aviéntese un pedazo ahí Dice No tengo dinero Ni nada que dar ¿Y el hachazo? Lo único que tengo es amor para ¿Quién eres? Me puedes querer Pero si no quieres Ni modo que hacer Gas Eduardo Sorrito Villa Ayer te vieron en las fiestas del sol Por favor Por favor De narrarnos Creo que no se podía ni caminar No De hecho De ladito Ahí había que caminar de ladito Sí Sí Víctor Exactamente Estuvo Ya no estuvo retacado La verdad fue Un gran cierre ¿No? El que dio Café Tacuba Valió la pena ¿No? Toda la espera De hecho Empezaron un poco más tarde Porque la gente no acababa de entrar Todavía ¿No? Al recinto Y no sé quién me habrá visto No recuerdo ahí Pero pues Es el pueblo El pueblo empezó a hablar Aquí de temprano La gente empezó a comentar Y a gritar No sabía que era una persona Tan famosa Compañero No pero estuvo bastante Bastante bien el concierto La verdad Y pues ahí A ver vamos a ver Qué pasa No el otro año Me dijeron que había salido asustado Del stand de la mujer araña ¿Es cierto? ¿Por qué estás así mujer araña? Es que le pegué a mi mamá Y me maldijo Creo que decía Bueno Te quedaste hace un momento Con el asunto de que Te corté el rollo Hace unos momentos Que querías hablar de Gastón Y de Kiko Vega Ah sí Señalábamos Que son sin duda Las personas más fuertes Una quizá fuera Y la otra Quizá dentro del partido ¿No? Sería una competencia Importante Pero fíjate Un dato que quiero comentar Que he visto varias encuestas ¿No? También ahí de manera Extraoficial Me han señalado Aquí del PAN en Mexicali En Mexicali Perdón Y pues aunque no lo crean El que gana ¿No? Afuera es Jaime Díaz Me pareció muy Extraño La verdad Yo esperaba ver a Jaime Díaz Quizá de los lugares más bajos Pero al parecer La gente le tiene A lo mejor un recuerdo ¿No? De cuando fue alcalde Pero pues Sí De repente La gente Pues no sé Tiene Gustos O tiene No sé Afinidades Algo Algo extraña ¿No? Pero pues Ahí está el dato ¿No? Para que lo señalen ¿Será porque tú le preguntaste Que si quería ser gobernador Cuando estabas chamaco Cuando tenía como 13 años Claro Claro Pero sabemos que sin duda Jaime Díaz No tiene la fuerza Que necesitaría Por ejemplo En Tijuana De ninguna manera No podría tener competencia En esa parte En la zona costa Pero pues Es un comentario ¿No? Que quería señalar Sí Jaime Díaz Está arraigado aquí Sí Obviamente Fue senador Seis años Pero estuvo Yendo y viniendo Y viene y viniendo Y es muy conocido aquí A nivel local ¿No? El hecho de ser alcalde Y de haber Apoyado a muchas A muchas escuelas Ahí no lo vacilaba ¿No? Que llevaba mucho Hacía muchas donaciones A escuelas Sobre todo Secundarias Porque estaba Tratando de hacer Un capital político Ahí porque pues En los próximos 6 años Iban a ser ya mayores de edad Y iban a poder votar La mayoría Pero que se escuche La voz de José Guadalupe Ozuna Millán Así es Y el gobernador dijo Que escoja Casi se le rodaban Las de cocodrilo A los pitujos En el castillo de Micali A los que pueden ganar afuera Al margen De grupismo Dijo Precisamente El gobernador del estado Y aquí está Su voz Que bárbaro Está completamente entregado Jaime Díaz Ya se supo Se me hace que lo maicearon Ahí Ya se supo Ándele 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 Toma paloma Estará pidiendo mucho Está llorando ya Yo le repito Yo le repito Tengo que a mi familia Tengo que a la 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 Tengo que a los ciudadanos Que no haber intervenido De manera entendida En el proceso De selección de candidatos Pero estén Cuidado, aplausos, calla boca, un gato. Mira un tío gosano. A quienes esperan de mí, se ve una línea, deseo desde hoy, que no esperen más, no habrá línea de mi gobierno, pero también les digo que son uno de los mejores, recóquense de intereses personales y de intereses de grupo, que no hay línea, no hay nada más. Si veo un secretario dando línea, desde ahora, se lo digo, va a dejar su trabajo. Hay que respetar la decisión de cada camita. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nótes el entusiasmo en el Casino de Mexicali, señores y señores! Los panistas... Compañeras y compañeros... ...estaban felices... ...en el mensaje... ...que veamos lo que hemos visto. El pan ha transformado a Baja California. ¡Toma paloma! Por eso, nuestro lema de gobierno, de aquí hasta la salida de mi gobierno, se sintetiza en una frase. Los gobiernos del pan hemos cumplido, y hemos cumplido unidos, y la unidad es la divisa fundamental. Pero dice Eduardo Villa, unidos comemos, dijiste el otro día, ¿no? Es mejor, ¿no? Sí, es mucho mejor, estarás de acuerdo. Bueno, hay elecciones en catorce estados el siete de julio. No, el siete... Ah, el siete de julio van a ser las elecciones. Pero en Baja California, ¿qué no es en agosto? Sí. Yo sé por agosto, cinco de agosto. Creo que es en agosto. El domingo siete de julio, ciudadanos de catorce entidades están llamados a elegir a diputados locales y presidentes municipales, mientras que en Baja California se podrá votar por su próximo gobernador. Detalla la agenda electoral. Creo que es en agosto, es en agosto aquí la elección. Cinco. El cinco de agosto, el primer domingo. Y lo que pasa es que hubo reformas, ¿no? Cuando hace dos o tres años hubo reformas y me dijeron que el reportero, el periódico que redactó esta información, pues se basó en la ley antigua, ¿no? En la ley de instituciones y procesos electorales. Porque inclusive la querían cambiar la fecha por la cuestión del calor que nada más afecta aquí en Mexicali, hasta en septiembre o octubre querían pasar la elección, ¿no? Y se quedó precisamente en agosto, en agosto. Entonces creo que no sé si va a ser creo que la primera elección de aquí en Baja California. De gobernadores. De gobernadores. De gobernadores. De gobernadores la única. El próximo año. El próximo año, ¿eh? Porque antes eran en julio, como dice ahí la nota, ¿no? Por eso se habla de lo simbólico, ¿no? Que es esta elección en Baja California, ¿no? Porque vaya, es el primer gobernador que se elige, ¿no? En el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Vámonos a acabar por ahora, pues. A ver, ¿qué dice la voz de la frontera, Gustavo García Rivas? Va, la voz de la frontera, en su primera plana. Muere policía por tiroteo en Tijuana. Su compañero está muy grave. Detienen a dos sospechosos tras el ataque armado contra los agentes municipales. Intensa movilización policíaca tras el atentado. Y eso nos recuerda cuando estaba operando el Teo, ¿no? Que era cuando hubo los atentados, que fallecieron varios policías. Primer hombre supersónico. Y efectivamente ayer fue una noticia que se dio en muchos programas, en los medios electrónicos. Donde, pues, se lanzó de 36 mil metros ahí en la estratosfera, ¿no? Favorece a Baja California escasez de gasolina en Estados Unidos. Cada vez más caro el combustible en la Unión Americana. Y eso que aquí acaba de subir. Sandoval defiende la reforma laboral. ¿El güero Sandoval o quién, Rodolfo Sandoval o quién? Es el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, Renato Sandoval Franco. Y aquí se ve una foto, ¿no? Una cabina. Está vestido de vaquero, ¿no? Como secreto de la montaña, ¿no? Andale, nomás le faltó el sombrerito. El sombrerito. Concluyeron la noche. Te apuesto que hoy va a repartir otra vez esto de Bécate. ¿Cómo se llama? Este programa de Bécate. ¿Qué es lo que da? De autoempleo, ¿no? Compra martillos y todo eso y le da la... No, te da mucho que sobra ahí para que pongas tu negocio. De 1500 bolas, ¿cuánto dan ahí? No, no. Un poco más. Un poco más. Ahí entra el rojo otra vez, ¿no? Sí. Y concluyeron la noche las tradicionales fiestas del sol. Y como dice aquí nuestro amigo, nuestro compañero Villa, pues que estuvieron bien concurridas. Y propone el PRI más apoyo del gobierno a las MIPIMES. Esta es una información proporcionada por el diputado Fernando Castro Trenti. Y mujeres cumiaui conservan tradiciones milenarias. Tienen gran demanda las artesianías que producen. Y aquí hay una foto con dos señoras de Ensenada que presentan algunos artículos ahí hechos a mano. Y en otra información, pues creo que ya fue todo. En la contraportada viene una nota ahí, Gustavo. A ver. Sobre la Cartilla. Llegamos aquí hoy a las instalaciones de radiograma y las inmediaciones. No hay donde estacionarse. Es un puño de muchachos. Un puño de muchachos tramitando. Creo que es el último día para el trámite de la Cartilla. Ahí les pasamos al costo, los chavalos. ¿Qué años? ¿De qué años deben de venir? De... Ya que cumplieron 18 años. Sí, se pueden registrar los jóvenes de 17, 18 años nacidos en 1994 y hasta los 39 años en las oficinas ubicadas en calle Calafi Pioneros en el Centro Cívico. Pues ahí le pasamos el tip a los muchachos, ¿no? Que no hayan escuchado de que tienen que sacar la Cartilla. Es muy útil, ¿no? Para tramitar el pasaporte, etcétera, etcétera. Inclusive, aunque no es obligatorio, pero casi en todos los trabajos te la piden. Se supone que la Cartilla es para... En caso de guerra, te llama, ¿no? Te llama el gobierno, ¿no? Tienes que luchar, ¿no? Estás en reserva. ¿Mande? Estás en reserva. La primer reserva, por decir algo, es los que están entre 18 y 28 años. Y luego después, cuando cumples 10 años, pasas a la segunda reserva. De los 28 a los 38, ¿verdad? Y vas pasando la tercera reserva a la cuarta reserva. Entonces, se supone que en caso de guerra, primero van los activos, ¿no? Ok. En los soldados. A sueldo, los soldados a sueldo. A sueldo. En caso de que se ocupara más personal, entonces mandan a los de la primera reserva. ¡Vámonos a un corte, pues! Fiesta. 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 Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la lojera O quiere un empleo mejor La Crónica de Baja California trae ahora un suplemento Más empleos, encuentre trabajo de volada Y ahí vienen varias ofertas, ¿no? Plazas, etcétera, etcétera Así que si anda buscando chamba Pues ahí hay una opción para buscarle Para buscar camello Bueno, pusimos en el Facebook Pusimos ahí que las declaraciones del gobernador En donde dice yo soy panista, carta cabal, etcétera Se creó profundamente en la democracia Y mucha gente está escribiendo, fíjate Gustavo y Rodríguez Rosales Toma Paloma, le puso, ¿no? Mónica Romero, de lengua me como un taco Jerry Olive, Jerry Olive Eso no lo puedo poner ahí porque está groserona Samantha Paz, ten cuidado Mónica No te vayas a morder Eh, María Ávila, palabra quemada Dice María Ávila Oye, María Ávila, ¿no está de acuerdo con el gobernador o qué? Cuidado porque ella es la codirectora ahí de la revista Cepa, ¿no? Tuvieron cargas asadas el domingo, ¿no? La chanca tuvieron, ¿no? Sí Roberto de Lau, bien ex gobernador, le dice, ¿no? Roberto de Lau, sacarrácate la chancla sin furosa José Antonio Vargas Qué pena Por eso le está creciendo en la nariz Y para colmo, sí que sabe de política Puesto que les doró la píldora a los presidentes municipales En que les iba a dar dinero para despedir empleados Y todos le querieron Ahora le sale con que les consiguió un préstamo Como si esto no tuvieran cerebro para pensar por ellos mismos Por ese motivo y otros más, sí que es astuto Dice José Antonio Vargas Cabe puntualizar que José Antonio Vargas batea Batea ahí en el parácio municipal, ¿no? Ramón Uño Del plata a la boca se cae la sopa Movimiento Internacional de Mujeres dice A ver si es cierto porque por esta área nada más visitan Cuando ya quieren que los conozcan Y la gente ya no solo se llena con una despensa o techumbre nada más Contexto por playas de Rosarito dice Puras mentiras Y eso yo lo digo fuerte Mentiras José Luis Martínez Pregunten a los de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Todos los días tienen reuniones a horas de trabajo Y otros son los de Conagua Que utilizan hasta unas oficinas Que están en el antiguo campamento de la Sarch Para juntas partidistas Así que no le quiero al gober Es la verdad, ¿no? Si hay reuniones de funcionarios Que incluso promueven a presuntos A posibles candidatos ¿Es así o no es así? Sí, efectivamente Y ahorita uno no se da cuenta Pero hay infinidad de reuniones De carnes asadas En domicilios De grupitos chiquillos De unos cuantos Y está pasando Inclusive hasta en el mismo partido revolucionario institucional Donde hasta los que quieren ser candidatos a diputados Luego andan haciendo invitaciones a tal lugar Y eso, ¿no? Y eso obviamente no trasciende No hay el suficiente espacio para decir que Que fulano y sultano se están reuniendo, ¿no? Pero es algo muy normal Siempre en este tiempo preelectoral Y sobre todo hasta que no se define Pues van a estar todo el mundo haciéndolo su luchita Y en el caso del PAN Pues hay que ver Yo la verdad no creo tampoco Tengo mis dudas de que vayan a hacerle caso al gobernador El llamado que hizo ¿Les parece que hubo apoyo por parte del gobernador En estas elecciones del 2012? Para algunos candidatos No, no, no se vio No se vio muy metida la mano De hecho las denuncias que se presentaron Ante los tribunales electorales Y ante el propio Ante el propio IFE No fueron No se ha hablado de que haya sido sancionado el gobernador ¿No? José Guadalupe Zunemillán Si hubo una sanción del IFE A Pancho Ya no se habló más sobre el asunto Ahí quedó Ahí murió este Y acuérdate que hicieron una tremenda conferencia de prensa ¿No? Que vinieron dirigentes Panistas de toda la entidad Y aquí estoy viendo las sociales Del Gran Diario Regional Mexicano Y como no queriendo la cosa Pues son Precampañas Disfrazadonas Aquí está Alfredo Azcolán Y ya tiene cara de candidato Del PRI a diputado Por el distrito Ayer andaba en Los Toros Y saludaba Saludaba al pueblo Se dejaba querer Se dejaba empachar Aquí está Él es el síndico procurador Y está escoltado Aquí por Pancho Pérez Tejada Aguilera Y por Eduardo Manuel Martínez Palomera En su pachanga Felicitan al ingeniero Alfredo Azcolán ¿Y fuiste a la pachanga ahí Carlos? No, no, no tuve oportunidad Víctor Este Pero sí Supe que se puso muy bien Muy muy concurrido Dice aquí que los amplios Dile una nota de María Mercedes García Nuestra compañera Meche Ahí la tenemos de vecina De escritorio Ahí en el Gran Diario Regional Mexicano Los amplios y muy cómodos jardines De lienzo Charro Situado en las inmediaciones De la colonia Basolo De la ciudad Fueron el marco perfecto Para la realización Del grande y concurrido Festejo de aniversario En honor del ingeniero Alfredo Azcolani Actual síndico procurador El espléndido agasajo Fue preparado Por todos los amigos Del cumpleañero Tal y como fue firmada Una gran lona Con la imagen del festejado Y con la leyenda Feliz cumpleaños Pues sí en el PRI En el PRI Se están durmiendo Fíjate Debe haber más ruido En el Partido Revolucional Institucional Como que están esperando Que asuma Enrique Peña Nieto La presidencia Pero el terreno El terreno mediático Se lo está comiendo Se lo está comiendo El Partido Acción Nacional Porque en todas partes En radio, prensa y televisión Se habla del pan Oye que fíjate Que Jaime Díaz Ochoa Quiere ser otra vez Y en el PRI Pues este Ya se sabe ¿No? Quienes son los aspirantes Lo vamos a repetir Fernando Castro Trenti Jorge Canrón Pancho Pérez Tejada Padilla Enrique Pelayo Torres Carlos Bustamante Chondo Pero como que no hacen Mucho ruido Pues como que no Como que trabajan Muy por debajo del agua Y en cambio En el panismo Pues andan ensatados En las cabinas radiofónicas Haciendo pronunciamientos Etcétera, etcétera Esto es favorable Este ruido Que trae el Partido Acción Nacional Es a todas luces favorable Hable Háblese lo que se hable Del pan Este está En la boca Pues de la gente ¿No? ¿Cómo la destruye? Inclusive las mismas Están en el tema Muy fuerte ahorita Con el tema De las alianzas Que ya ves que inclusive El mismo gobernador Ya dijo ¿No? De que con el PRI Nada No es de los que suponen Inclusive Pero eso es una vacilada El PRI no anda buscando Alianzas Ah no Ajá Sí Es más Esto ni siquiera Deberían de mencionarlo En el Partido Acción Nacional En el desayuno Lo mencionó Lo mencionó El mismo gobernador Por eso le dijo Dale Darle Darle salida ¿Tú crees que al PRI le interesa aliarse con el PAN? No obviamente No pero dale Porque tocó el tema de las alianzas Y dijo que se tienen que revisar Porque recordó Que él era precisamente Un gobernador Que salió de una alianza Y hizo hincapié también En que el mismo Partido en elección Esta sacó más Más votos Que todos los partidos políticos Por el hecho pues De que fue solo Y que si se divide Los porcentajes Que obtuvieron Les toca ahí Pero que no le hagan El coche con los ojos Que no le hagan el coche En elecciones no Pero en negocios sí Ajá ¿Cuántos ¿Cuántos este Sobresalientes Bajacalifornianos Que militan en el Partido Revolucional Institucional Han incrementado Sus fortunas Haciendo negocios A la sombra Del Partido Acción Nacional No pues Lleva a ver Bastantitos El propio Víctor Almusillo Y toda esa raza Hace negocios Ahí con el Ayuntamiento Mexical Etcétera O con otros ayuntamientos Haciendo obras Etcétera Que no le hagan el coche Con mal de ojos Al enzarapado Misterioso Ah bueno Tenían que hacer Opiniones No no Me estaba refiriendo Yo pensé que iba a hablar Aquí Aquí Alguien murmuró por allá Este Por debajo del agua Así Ah pues claro Claro que sí Ese tipo de alianzas ¿No? Ese tipo de alianzas Ajá Sí porque se convierten En proveedores Así es La tirada Mira el objetivo El objetivo De los estrategas Del Partido Acción Nacional De Ozuna Y la demás gente Que las manda a tocar En estos momentos En el PAN Y tendría mis dudas ¿No? Porque hay oposición Es irse en alianza Con el PRD Pero hay una fuerte oposición Al PRD Que lo consideran peladaje Que lo consideran este Este Andrajosos Etcétera Etcétera No creo que llegado El momento Se pongan a gobernar ¿No? Con el partido De la revolución Democrática ¿No? Pero más que nada En un determinado momento A lo mejor hasta Hasta queman monos Ahí de los propios panistas Cuando estén gobernando juntos ¿No? Oye pero Más que nada Porque de acuerdo A los cálculos Que ellos hacen No es real Pues la cifra De los porcentajes De votos Que trae el PRD Y eso Lo manejan casi todos Claro que no Son parte pues Del efecto De López Obrador Y ellos A través de varias elecciones Pues se ha visto que Hay elecciones De naturaleza federales Donde salen personajes Y sacan muchos votos Y luego en las siguientes Se les cae Cuando son las intermedias Por cierto De hacer eso Que tú comentas ¿No? El efecto López Obrador Que levantó al PRD Y a todos los partidos De izquierda en general Si llegara a conformarse Morena Como partido político ¿Generaría impacto Aquí en Baja California? Digo de alguna manera Estos votos Que se Que llevó el PRD Porque ya ves que Dicen que Morena Busca ¿No? Es un partido político Quizá para Lo traigo que no creo Por la situación Morena Si se constituye Morena Va a desplazar al PRD Y a todos los partidos Al partido del trabajo Al partido estatal De Baja California Y a los otros partidos Satélites Eso La fuerza de López Obrador Como líder Como guía Como guía moral De mucha gente Ahí está Y si Y peor Si sigue viniendo Cada tres meses André Manuel López Obrador Es casi Se podría asegurar Que casi desaparecen Al partido De la revolución democrática En caso de que se constituya Este instituto político Pero en el André Manuel López Obrador Ya va a empezar A recorrer Otra vez Todos los municipios De México Ya lleva seis Pero en el En el caso De Baja California La fuerza de Morena No es tanto Como en otros lugares Del país Inclusive Ahorita Por la cuestión De las alianzas Que traen los chuchos Yo me he dado cuenta Pues de que hay mucha oposición En contra Cuando se constituya Como partido político Cuando tenga dinero Pues cuando ya Tenga este subsidio Gubernamental Abuelita de Batman Bueno Eso es obvio Le va a dar más fortaleza Y más capacidad De operación Ahí Inclusive Hacer un trabajo Más fuerte Y aquí por ejemplo Hay comités municipales Y la verdad No se han visto De lado de Morena Como Morena obtuvo Casi 400 mil votos Como partido De la revolución democrática En las pasadas elecciones Locales No llegaron Ni a 40 mil votos En todo el estado Imagínate Es el efecto López Obrador Pues Por ejemplo El líder local del PRD El maestro ¿Qué dice? Mario Gómez Ocampo Oye dice Manda unos boletines Verdaderamente absurdos Necesitamos mantener Esta votación De 400 mil votos Perdón Si en las pasadas elecciones En las locales Obtuyeron 40 mil votos Y es que aquí El PT se va a ir Del lado del PRI El parecer ¿A quién va? ¿A quién va a California? El PT ¿En Baja California? Aquí en Baja California Está muy dividido También el PRD Y todos los grupos De izquierda Están súper divididos Y eso pues Como no hay mucha cohesión También hay muchas fracciones Que andan caminando Por su lado Todo va a depender De quien les ofrezca más Y de la conveniencia Que tengan De que puedan ser Un buen partido Que pueda crecer Y ganar posiciones En las cargas De elección popular ¿Qué es lo que le debe ofrecer A los Baja Californianos Gustavo? El próximo candidato O candidata a gobernador Pues tiene que ofrecerles Más empleo Más remuneraciones Resolver lo de siempre ¿No? Resolver El hueso Combate al narco La seguridad Los servicios públicos Que son por lo general Lo que ofrecen todos los partidos Yo creo que debe de ser Lo que está haciendo El presidente de Francia Francois Hollande ¿Cómo se pronuncia? Francois Trae una verdadera revolución En ese país Pues a unos cuantos meses De haber asumido el poder Suprimió el uso De carros oficiales Y los subastó Abolió todos los subsidios A las revistas Editoras Y fundaciones Redujo el 25% De salario A todos los funcionarios De gobierno Y el 32% De todos los diputados Eliminó los subsidios Multimillonarios A la iglesia Y etcétera ¡Vámonos a otro corte pues! 25 ¡Vámonos a otro corte pues! Fiesta Ya en la playa Un carro en la bala Para un loquerón Fiesta Ya en la playa Quedamos bien locos Hasta que salió el sol ¡Vámonos a otro corte pues! Izquierda pa' la playa Pariente Con su ploma Y su madre Oya Fiesta Pariente trae la boca torcida, los ojos volteando por tanto bloquear Mejor pégale un trago a tu gana, pa' que se pegue una destrabada Ensenada va para adelante un comentario, dice Buenos días Víctor, Ensenada amaneció con un manto rojizo, mezcla de los rayos solares y el humo de los incendios forestales que se registran en la zona sur En tanto el primer edil regresó contento de Mexicali pero más contento porque sus fieles seguidores que por azares del destino cobran como funcionarios de su administración no quitan el dedo del renglón al señalarlo como un buen prospecto para la gubernatura se refieren a Enrique Pelayo Torres, sube Pelayo, sube Enrique Pelayo simplemente se deja querer y otro que se deja querer es el panista Miguel Ángel Castillo que ya trabaja para alcanzar la candidatura a Blanqueazul en pos de la presidencia municipal de Ensenada Las reuniones de cafecito de Castillo y simpatizantes se han multiplicado Castillo es funcionario estatal Y este, sí Víctor exactamente, fue el exdiputado, es el exdiputado que ahorita tiene un cargo en el gobierno del Estado Bueno, prepárate el poema de hoy, el poema del poeta con ustedes El poeta de la radio, Gustavo García Rivas Olvidaba decir Que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo que ya se acerca Una voz varonil dijo de pronto Las doce compañeros Digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos Bueno, siguió la tempestad de frases vanas de aquellas tan humanas que hay en todas partes Ya lo dijiste el otro día No, no lo dije, faltó Y en cada frase de entusiasmo ardiente hubo evasión creciente y libaciones Se brindó por la patria por las flores por los castos amores que hacen de un valladar una ventana y por esas pasiones voluptuosas que el fango del placer llenan de rosas y hacen de la mujer la cortesana Solo faltaba un brindis El de Arturo El del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza Aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robar la inspiración a la tristeza Por todos estrechado alzó la copa frente a la alegre tropa desbordante de risa ¡Qué contento! Inundó en la luz una mirada Sacudió su melena alborotada y dijo así Con inspirado acento Brindo por la mujer Mas no por esa en la que hayáis con suena en la tristeza Rescoldo del placer ¡Desventurados! No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados Yo no brindo por ella, compañeros Siento por esta vez no complaceros Brindo por la mujer Pero por una ¡Cállate, guabón! Por la que me brindó sus embelesos y me envolví en sus besos Por la mujer ¡Por la mujer que me enseñó de niño lo que va en el cariño exquisito, profundo y verdadero Por la mujer que me rulló en sus brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero Por mi madre, bohemios Por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado porque sueña tal vez que mi destino me señale el camino por el que volveré pronto a su lado Por la anciana dorada y bendecida Por la que con su sangre me dio la vida y ternura y cariño Por la que fue la luz del alma mía y lloró de alegría sintiendo mi cabeza en su corpiño Por ella brindo yo Dejad que llore y en lágrimas desflore esta pena letal que me asesina Dejad que brinde por mi madre ausente por la que llora y siente que mi ausencia es un juego que calce Ya, Gustavo, ya mañana se sigue ahí, Gustavo Bueno Ahora sí me está haciendo Detienen a hombre con arma en Colonia Abasolo Un hombre de 46 años de edad fue estelido cuando a bordo de un automóvil buscaba casas, comercios o personas a las que atracar ayudado por una pistola en hechos sucedidos en la Colonia Abasolo Todo comenzó cuando la policía municipal recibió un reporte a C4 indicando la presencia de un sujeto que conducía un Mustang color azul el cual cargaba un arma de fuego Vámonos a quemar pólvora ¿Qué dice? ¿Qué dice la voz de la frontera, Gustavo? Ya Ya tú Ya la última es con él Sorprendido robando cableado eléctrico Bueno, esto no es nuevo Novedades, comero ¿Cómo estuvo la noche? El fin de semana Pues tranquilo, tranquilo Muy tranquilo, Víctor Muy tranquilo estuvo el fin de semana y pues parece que todo está tranquilo Todo en orden, aparentemente No se haga de vivo Usted fue el viernes al informe de Claudia Gatón ¿Cómo estuvo el informe? Claro, claro ¿Cómo estuvo el informe? ¿Cómo estuvo de noche? Estuvo el auditorio de la UAB ese lleno compañero incluso se quedó gente afuera pues es común ahí que pues se movilicen gente tiene mucha gente de aquel lado de Senada y San Quintín Se juntaron los dos informes el de la diputada Claudia Gatón y el del regidor Armando Dice Alfredo Mendoza Rodríguez del Senado dice buenos días y amigos ahí en cabina el pasado viernes la diputada Claudia Gatón y el regidor Armando Ledesma rindieron sus respectivos informes de labores ahí entre los cientos de asistentes unos que llegaron solitos y otros que fueron llevados destacaba la figura del diputado federal Fernando Castro Trenti sí, el mismito al que hace unos días a Gatón Reyes consideraron como la mejor opción para gobernar la entidad los petistas se sabe son los aliados hasta hoy bien declarados que tiene Castro Trenti en su proyecto político al margen de todo esto sí estuvo bonito el informe pues estuvo bien al estilo de Claudia Gatón con discurso político también ahí de que el pueblo es el que manda y pues al estilo del PT Partido del Trabajo y Armando Reyes pues también ahí su discurso y pues sí estuvo ahí el senador Castro Trenti también estuvo el dirigente de la zona del Partido del Trabajo Alberto Anaya y este algunos diputados locales entre ellos este Julio Felipe García y también este Marco Vizcarra y Elito Pete Elito Pete está muy buena la columna hoy del compañero y amigo punto norte de Antonio Magaña punto norte se llama la columna picapleitos usureros dicen por ahí que en este mundo todos se olvidan de uno los parientes los amigos las novias y hasta los enemigos menos los acreedores desde la década de 1990 los usureros las casas de cambio y de empeño las cajas de ahorro y préstamo las financieras y los banqueros han hecho riqueza con la rapiña el cobro de intereses y el anatocismo ¿en anatocismo qué significa? que te cobran interés sobre el interés en cada oficina pública hay uno o dos fiadores quienes por un módico interés prestan pagaréde por medio a los incautos que caen en sus redes como las moscas a la miel México es casi el paraíso para los bancos las tasas de interés que cobran por usar una tarjeta de crédito oscilan entre el 30 y el 102% del costo anual total si es delirante el asedio de los bancos para ofrecer sus servicios es más enervante el acoso para cobrarlos hostigan por teléfono de madrugada envían cartas intimidatorias de embargo amenazan extorsionan y presionan a los deudores a través de gestores y tinterillos mandriles para que paguen algunos despachos de cobranza alegan el haber adquirido las carteras de deudores y a toda costa tratan de evitar un arreglo con el acreedor original hay un senador dice que pide que se sancione de 2 a 8 años de prisión a quien con motivo de realizar una cobranza extrajudicial ejerzan violencia coacción o intimidación son muy abusivos es así gustavo los cobradores estos de si efectivamente a ti te miras alegando el sábado o el viernes el viernes andabas alegando con alguien ah no si un cobro por ahí de un crédito que inclusive ya se había pagado y no se habían dado cuenta yo creo de una laptop ajá y este y resulta que ya se había pagado y estaban ahí que el buro de crédito y ya se ya total que ya está finiquitado eso y todavía siguen dando lata es muy común que hablen a carlos carlos y vanoís petróleo que traen lázaro también también sí claro que sí un abogado por ahí y también de llamadas de méxico a las 6 de la mañana a las 8 de ellos 6 de aquí o hasta las 5 y media hablan y este cobrando pues una tarjeta que ya se pagó y este y pues ahí la bola la traen entre los despachos que precisamente ellos argumentan haber comprado la cartera y pues son llamadas que son más que nada intimidatorias que asustan a la gente a pesar de que ya hayas pagado casi extorsión algunos dicen aunque ya parece que ya se promuevo por ahí una ley en el Congreso de la Unión falta que se publique precisamente para sancionar este tipo de situaciones lloró lloró Vicente Fernández fíjate aquí aparece llorando aquí en la sección de espectáculos de la crónica hasta el charro más agerrido llora y la madrugada del sábado al charro de Huentitlán le tocó sentir el calor del sentimiento al ver la reverencia que su público le otorgaba en el palenque todos parados en el área de sillas y en la gradería coreaban chente chente y reventaban con fuertes aplausos las emociones Vicente Fernández les extendió los brazos y miró a lo alto las pantallas mostraron un clasap de elegante charro de cabellos blancos cejas gruesas y oscuras y unos ojos inundados de lágrimas no dicen aquí que está panzón bueno no estoy riendo del comentario Gustavo andan queriendo hacer otro partido político este Manuel Espino Barrientos y aquí en y aquí en Mexicali junto con con este Elvira Luna Pineda Lolita Lolita de Méndez y de Tijuana Ricardo González Cruz como la ves se va a enojar la gente otro partido fíjate hay que mantener pues la cuestión va a ser de que alcancen los 70 mil gente las firmas que tienen que hacer distribuidos en los 300 distritos pero yo pienso yo creo que al igual que Morena a mí me da la impresión de que si les va a alcanzar para hacer otro partido político ahí pues ya la gente el votante tiene que definir si apoya o no cualquier opción de esta naturaleza porque son dos por ejemplo uno de izquierda y el otro pues va a ser me imagino del centro o centro derecha porque hay mucha gente metida también de la izquierda como Ramón Sosa Montes y Arce un Arce René Arce entonces pues quien sabe aquí se está dando una fusión media rara aquí en torno a Manuel Espino Barrientos ex dirigente del PAN corrido expulsado del PAN precisamente por maniobras dice él del presidente Felipe Calderón va a ser un caballito de batalla para el PRI no lo crees ese grupo específico pues podría ser ya está en alianza inclusive a recordar que apoyaron la candidatura de Enrique Peña Nieto igual que el mismo Vicente Fox entonces inclusive ayer mismo hizo algunas declaraciones de Vicente Fox pero pues habrá que esperar ¿cuánto nos queda tiempo haberse sido paparota ya? tomar pólvora nos queda un minuto está cerrado el túnel del distribuidor vial ven que hay un túnel para agarrar a López Mateos está cerrado desde el sábado del sábado anterior como que andan haciendo reparaciones ¿cómo estuvo la policía tranquila? calvada la venada muerto totalmente tranquilo todo estuvo una aparente calma se bajó la presión del asunto de los ministeriales y todo lo demás sí de hecho con esta detención de una célula de un grupo presuntamente delictivo ¿sabías que el huevo el huevo es una célula es una célula? el huevo es un huevo sí, sí, claro adelante con la policía simplemente iba a comentar que faltaba quemar por el periódico mexicano el anoto principal de veritado cártel de los arellano Félix destaca la policía de estar preventiva golpes contra el CAF se nos acabó se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo mañana Dios mediante aquí el estampillo de los búfalos así que todo lo que usted escuche hablar sobre política a partir de este momento será pura ¡PULVO DE GANADA! 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 parece que ni una va a mochar lo mejor va a ser ya retirarse fiesta ya en la playa mujer ¡PULVO DE GANADA!